Sobre el PRM se están poniendo muchas cosas que el PRM dice y el PRM está bloqueando y el PRM lo que está es trabajando para ganar las próximas elecciones. Sobre los temas que maneja la opinión pública, el tema de unificar las elecciones, no es malo lo que pasa es que el momento es dedicado porque hay otros aprendizajes en la comunicación del presidente de la República y el PRM va a analizar el tema porque es una institución que se maneja como institución, lo que decide la mayoría de la dirección ejecutiva, eso es el planteamiento que se hace público, por el momento no tiene una posición aprobada todavía y ciertamente en los próximos días cuando el presidente de París se acoge, entonces analizaremos el tema.